Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Eso no importa Eso no importa porque ya no se lo va a poder decir a nadie Espera Espera Vámonos 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 Tía 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 Josefina Tía Vicente Vicente Vámonos Hasta luego ¿Tú qué andas haciendo aquí a estas horas? Vicente Bendito sea Dios que estás bien ¿Qué te pasa? Es que me avisaron que habías tenido un accidente que te habían llevado a la clínica Para buscarte allá pero pues nadie me supo dar razón y me vine para acá Pues a mí no me ha pasado nada ¿Quién te dijo eso? Pues una mujer que me habló ¿Qué mujer? No sé Pero se me hace que alguien se confundió y el del accidente fue algún otro trabajador Pues hasta donde yo sé aquí no se ha accidentado nadie Verás que eso está muy raro Chayo Ay como quiera que sea Yo le doy gracias a Dios que no te haya pasado nada Bueno y mi hijo ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Tuve que dejarlo solito pero ya estaba bien dormidito Pues vámonos porque ya ves que luego se despierta y se asusta A fin que yo ya termine aquí vámonos Y le dije que no quería volver a verlo en mi casa Vengo de Jalapa Nada más quise pasar a decirte Que la visita que le hiciste al señor obispo fue todo un éxito Gracias a eso voy a tener que irme de San Benito Esa es la mejor noticia que he escuchado en toda mi vida Me lo imagino Pero el hecho de que me vaya No quiere decir que tus remordimientos vayan a desaparecer ¿Y qué le hace pensar que yo tenga remordimientos? Tú sabes muy bien por qué Si antes tenía alguna duda De cuál fue la verdadera causa de la muerte de Fausto Ahora ya no la tengo Pues a mi sus dudas ni me van ni me vienen Lo único que me importa es que por fin se va a largar de aquí ¿Por qué no me dices qué fue lo que pasó? ¿Mataste a Fausto Porque te reclamó tu relación con Amador Montero? ¿Lo mataste porque te echó en cara Que hayas dejado que tu hermana cargara con una culpa que no le correspondía? ¡Contéstame! ¡Cállese! ¡Lárguese de mi casa! ¡Lárguese! Yo sé que fuiste a hablar con el obispo Porque crees Que fui yo quien le dijo la verdad a Fausto Pero estás muy equivocada Hay alguien más Que sabe todo Alguien que se lo dijo a Fausto Y que algún día Se lo dirá a todo el mundo Usted está loco Que te quede algo muy claro Dinora Si la justicia de los hombres No te ha podido hacer pagar por todo el daño que has hecho Ten la seguridad que la justicia divina Sí lo hará ¡Déjeme! ¡Ya! ¿Cómo te atreves? Está bien padre Sí, sí Sí No te preocupes No te preocupes ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada Adiós Dinora Adiós Julio Padre Padre, padre Esta también es mi casa Y no tiene por qué irse Gracias, sí Pero Mientras tu tía viva aquí Será mejor que ya no vuelva Dígame qué fue lo que pasó ¿Por qué lo agredió así mi tía? Es que le dije Algunas cosas Que no le gustaron ¿Qué cosas padre? Dígame, ¿no? Es mejor que dejes el asunto como está, hija Eso es algo Entre Dinora y yo Y nada más ¿Pero es que qué problema puede haber entre ustedes? Por favor, se lo suplico, dígame Por favor, por favor Ya, ya, ya no me preguntes más ¿Sí? ¿Sí? Nos vemos, Julia Padre Padre, Juan de Dios me dijo que... Que lo van a cambiar de parroquia ¿Eso es cierto? Sí, sí ¿Y cuándo va a ser eso? Ay, dentro de un mes Es que eso no puede ser, padre Porque a mí me va a hacer mucha falta Ay, no Nadie es indispensable en esta vida, hija Nadie Buenas noches Me lleva Me lleva Ahora la que va a pagar voy a ser yo, Rufino Josefina me reconoció, ¿me entiendes? Me va a denunciar ¡Me va a denunciar, Rufino! ¡Qué voy a hacer! ¡Ya! ¡Estás como loca tú, hombre! Entiende que nadie Te va a reconocer ¿Eh? ¡Carrota! ¡Carrota le va a decir que estoy viviendo contigo, Rufino! ¡Carrota, no te preocupes! No va a decir nada, ¿entiendes? Bueno, y tampoco estoy tan seguro de que doña Josefina te vaya a denunciar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí lo hace Entonces sí que se va a saber quién eres tú Y la relación que tuviste con Amador Montero Por lo tanto, pues, se va a saber quién es Juan de Dios Pero si algo pasa, yo no voy a cargar sola con este paquete Porque te guste o no Somos cómplices, Rufino ¡Somos cómplices en esto! ¡Bájanos! Ábreme, tía, que quiero hablar contigo Muy bien, no me abras si lo quieres Pero te advierto que esta es la última vez que pasa algo así No voy a permitir que le faltes al respeto al padre Cuco de esa manera Y no me importa si tú no eres católica Vas a respetarlo, ¿me escuchas? Que te quede muy claro que el padre Cuco puede entrar a esta casa las veces que él quiera, ¿me entendiste? ¿Me oíste? ¿Qué pasa? Pasa que mi tía acaba de sacar al padre Cuco de aquí, Prudencia ¡Lo empujó! Pues ya se le está haciendo costumbre correrlo ¿De qué hablas? Por lo menos a mí dos veces me ha tocado ver que lo haga ¿Cuál es el problema que hay entre mi tía y el padre Cuco, Prudencia? ¿Tú sabes algo? No, 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 yo no sé nada Y con permiso, porque tengo muchas cosas que hacer, Julio Prudencia Prudencia, ahorita me vas a decir, Prudencia Ya estaba preocupado Gracias Se tardó mucho en regresar de Jalapa Llegué desde hace rato, pero... Tuve que pasar a ver a una persona ¿Y qué? ¿Pudo convencer al obispo de que no lo trasladen a otro estado? No, ni siquiera lo intenté Dentro de un mes me tengo que ir ¿Bueno? ¿Sí? Ah, ¿qué se te ofrece, Rosario? Ay, padrecito Es que le hablo porque... Es que, ¿qué cree? Alguien se metió a robar a la casa Ay, sí, padrecito Es que... Pues golpearon a la señora Josefina Abre, María Pulisina ¿Y cómo está ella? Pues no sé Pero... El doctor Cisnero ya está aquí Yo le quise avisar a usted porque... Bueno, pues es su hermano, ¿no? Hiciste bien, hija Voy enseguida ¿Qué pasa, padre? Tengo que ir a ver a mi hermana Alguien se metió a su casa y la lastimaron Pero... Está bien No lo sé Eso es precisamente lo que voy a ver Déjeme llevarlo Es que de verdad me duele muchísimo la cabeza ¿Por qué no me llevas a la clínica para que me hagan una radiografía? Hace falta Afortunadamente el golpe que recibiste no fue tan grave Ni siquiera vas a necesitar que te suture Con los analgénsicos que acabas de tomar Te vas a sentir mucho mejor Déjame decirte que tu presión anterior está muy bien, ¿eh? No sé por qué Que con el susto que me llevé Era como para que la tuviera por los suelos Ahora lo que necesitas es calmarte Quedarte acostada Te voy a dar un tranquilizante para que puedas dormir Duda mucho que pueda dormir, Alejandro Después del susto que me llevé ¿Cómo crees que vaya a dormir? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió, eh? No lo sé Ahorita no tengo claro nada Te vas a tomar de esto que te voy a recetar, ¿eh? Ahora te lo mando a traer ¿Tú sabes si alguien le avisó a mi hermano? Parece que Chayo se iba a encargar de eso Bueno, si no se te ofrecia nada más, yo me despido Muchas gracias por todo, Alejandro Y por favor, dile a Rosario que suba a acompañarme, es que no quiero estar sola ¡Claro que sí! Con permiso, Corretina Gracias Por favor, Prudencia Yo tengo que saber qué problema hay entre el padre Cuco y mi tía ¿Y cómo quieres que yo te lo diga si no sé nada? ¿Estás segura? Ay, pero qué necedad la tuya Bueno, últimamente, ¿a ti qué te importa? Ese es un asunto entre el padre Cuco y tu tía Ya lo sé, pero estoy intrigada Lo que el padre Cuco haya venido a decirle a mi tía, tiene que haber sido algo muy importante Solo así se entiende que se haya tomado la molestia de venir a buscar la prudencia Y sobre todo tomando en cuenta el problemón que tiene ahorita ¿Qué problemón? ¿No sabes? Le llegó una orden del obispado de Jalapa Sí, lo van a cambiar de parroquia ¿Y por qué? Ah, pues no sé Oye, ¿tú crees que lo que el padre vino a decirle a mi tía, tenga que ver precisamente con su cambio? Perdóname, pero yo no encuentro que tenga que ver una cosa con la otra Eso ya lo sé, es ilógico Pero a lo mejor si hay alguna relación, ¿no? Ay, pues quién sabe Pero independientemente de todo, yo no creo que sea sano que tu tía viva aquí Oye, prudencia, yo entiendo que nunca te haya caído bien Pero tampoco me parece justo que te dejes llevar solamente por eso, ¿eh? Lo que yo piense o sienta es lo de menos La que importa eres tú, Julia A mí me da mucho miedo que las cosas entre tu tía y tú vayan de mal en peor Hoy el problema fue el padre Cuco Pero mañana, mañana, ¿quién sabe qué puede hacer? Venga, mi nena A ver la luz Una Dos Tres Tres Mi amor, es la primera vez que te van a encantar No, 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 tampoco exagere, Gina Ay Oye, mi amor, ven, ven, te ayudo a ir a tu cuarto No, porque todavía no me quiero acostar Anda, mi amor, te conviene ¿Qué? Gina, no empieces, ¿eh? Si lo que te preocupa es mi papá, acuérdate que va a llegar muy tarde Así que podemos estar tranquilos sin que nadie nos interrumpa No, 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 aquí no Ven 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 Mi amor, ven Me conviene, ¿eh? Ay, señora Mire, tenga El doctor me, me encargó mucho que se tomara la pastilla No quiero No quiero dormir Andele, señora, mire, no sea necia, para que pueda descansar Rosario, no insistas, por favor, no quiero, ya Ay, padrecito, ¿cómo está? Buenas noches Buenas noches, buenas noches Se fugió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Josefina? Tranquilízate, ya todo pasó Pero es que fue horrible Me lo imagino Pero dale, gracias a Dios, que estás bien ¿Qué fue lo que pasó, Josefina? No lo sé Todo está muy confuso para mí Bueno, de algo te debes de acordar, ¿no? Yo estaba aquí leyendo en mi cuarto cuando se fue la luz de repente Oí ruidos Y decidí bajar porque pensé que era el hijo de Rosario Que se había despertado y que no encontraba su mamá Bajé con una vela encendida Y después ya no sé qué pasó, la vela se me cayó Me quedé completamente a oscuras ¿Y? Quise llamar, pero no había línea de teléfono Y entonces fue cuando vi la silueta De una persona Y yo no sé por qué, pero instintivamente me le fui encima como para defenderme Sí, sí, sigue ¿Qué más? ¿Qué más sucedió? Era una mujer, Julio ¿La conocías? No sé bien Es que casi no la pude ver No sé Ya, ya Tranquilízate, Josefina Ya Lo bueno es que, es que no pasó de ser un susto Vicente y Guillermo piensan que esa persona que viste Fue alguien que entró a la casa para robar Y yo estoy de acuerdo ¿Pero por qué no? Porque la persona que entró a esta casa Entró para matarme Bueno Yo refugio, qué sorpresa ¿Pero cómo pudo ser? ¿Cómo está mi mamá? No, sí, claro que entiendo Mañana mismo salgo para allá en el primer vuelo que encuentre Sí, sí, tío, adiós ¿Qué pasa? ¿Algo, mi amor? Alguien entró a robar a la casa y golpearon a mi mamá ¿Y ella cómo está? No, mi tío dijo que el golpe no fue serio Pero obviamente está muy nerviosa Bueno, mi amor, pero tú tranquilízate Ya te dijo tu tío que tu mami está muy bien Perdón, perdóname, Gina Pero en este momento no puedo De veras estoy muy preocupado Buenos días Supongo que estás molesta conmigo por lo de tu adorado padre Cuco Pero quiero que entiendas que esta es mi casa Y tengo todo el derecho a decidir quién entra y quién no Estás equivocada Mi papá construyó esta casa para mi mamá Y te recuerdo que si tú llegaste a vivir aquí Fue solamente porque ella te lo permitió No Y yo te recuerdo Que después la esposa de tu papá fui yo Por lo tanto la casa pasa a ser mía No, te equivocaste Porque la casa nunca ha estado a tu nombre Tú aquí siempre has sido una rimada Y me da mucha pena decirte esto, pero Quiero que te largues ¿Qué? Ya no quiero que vivas aquí Me parece que estás llevando al extremo lo que pasó con el curita ese, ¿no? No, no es solo eso Por si ya se te olvidó Mi papá ya te había pedido que te fueras Y yo solo cumplo su voluntad Pues estás muy equivocada si crees que me puedes correr como si fuera una sirvienta Yo era la esposa de tu padre Y por lo tanto esta casa me pertenece ¿Y sabes por qué? Porque nos casamos por bienes mancomunados Así es que la que se va a tener que largar de aquí Eres tú Es más Quiero que te largues en este mismo momento Hoy en The... Hoy en The... Hoy en The... Quiero que usted me demuestre con papeles Que se adora Realmente fue inseminada con la muestra de mi primo Rodrigo Solo en telenovelas Yo no sé de cuestiones legales Pero estás loca si piensas que voy a cederte tan fácilmente la casa donde nací Si lo que quieres es que ahora la pelea sea por las propiedades de tu padre Está bien Estoy dispuesta a hacerlo Porque yo tampoco te voy a regalar nada Nada Entonces... Date por enterada de que el pleto acaba de empezar De empezar De veras Pablo no quieres que te lleve al aeropuerto No, ya te dije que no tío, no hace falta Es más, ya pedí un taxi, no creo que tarde en llegar Está bien, no voy a insistir, eh Pero por favor, en cuanto llegues a San Benito háblame Para que me digas cómo está tu mamá Por supuesto que sí, tío Mi amor, me voy contigo Pero, ¿qué va a pasar con las invitaciones y todo lo demás que tenemos pendiente? Mi papá se puede hacer cargo de eso ¿Verdad, papito? No, 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 mira, yo tengo muchas cosas que hacer Y no sé si puedo ayudarte, eh Por favor, ya no me cargues la mano La verdad, no me parece bien que comprometas a ser tu papá Además, no hace falta que te regreses conmigo ¿Por qué no mejor no te quedas dos días y resuelves ya todo con calma? En este momento lo más importante es la salud de mi tía Josefina Papá, ¿tú no crees que mi obligación es estar con mi tía? No sé, yo ya no creo nada Pero bueno, está bien, como siempre, yo me hago cargo de todo ¿Ya eres tú? Alejandro Vine a preguntarte si siempre vas a regresar a la casa Por lo pronto no Pues no me parece que hayas cambiado de opinión Solo porque no me gusta que... Que Enrique frecuente a tu secretaria No es por eso nada más, Hilda No quiero volver Porque como están las cosas Siento que vamos a empezar a tener los mismos problemas de antes Francamente, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra Para mí sí tiene mucho que ver Porque me doy cuenta De que sigues siendo la misma mujer prejuiciosa de siempre Y además no sabes respetar a tus hijos En todo caso, yo también podría decirte a ti lo mismo Porque tú tampoco sabes respetar la decisión de Leticia De relacionarse con Guillermo Por favor No compares a Mireia con Guillermo El sobrino de Josefina es un verdadero patán Mientras que Mireia es una muchacha trabajadora Con deseos de superación Claro que se quiere superar Sí, es obvio que quiero utilizar a mi hijo para conseguirlo Pero como contigo no funcionó Ahora quiere ver si con Enrique tiene más suerte Es por demás Yo jamás vamos a poder hablar Hazme el favor de irte Y déjame disfrutar de mí Por favor No es que me importe lo material, Nino Pero tampoco estoy dispuesta a dejar que mi tía se quede con lo poco que tenía mi papá Y mucho menos con la casa Estoy de acuerdo contigo, eso no sería justo Ahora resulta que la señora es dueña de todo Y que todo le pertenece porque se casó con mi papá por bienes mancomunados Mira, hija Lo primero que tenemos que hacer es averiguar si Fausto dejó un testamento Si no lo hizo Entonces habrá que pedirle consejos a un abogado para poder definir Qué es lo que a ti te corresponde y a tu tía Ay, pues sí Ay, Nino Y por si fuera poco también tengo el problema de las tierras Que supuestamente mi papá le vendió al Rufino ese Dice Juan de Dios que para eso se necesita un abogado Ay, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar uno, Nino? Bueno Yo tengo buena relación con el abogado que se encargó del asunto de tu papá Cuando lo detuvieron por el problema con Pablo Pienso que podría llegar a un arreglo Habla con él, Nino Por supuesto que lo voy a hacer Pero te advierto que este tipo de procesos son muy largos Quién sabe cuánto tiempo puede pasar antes de que se decida algo Pues no me importa el tiempo que se lleve Porque ni le voy a regalar las tierras a Rufino Y mucho menos la casa de mi tía de Inora Claro que no, hija Claro que no Buenos días, ¿está Mireia? No, no está ¿Cree que tarde mucho? No sé, no me dijo a dónde iba Bueno, ¿le molestaría si le espero aquí un rato mientras llega? ¿Qué interés tienes tú en mi nieta, eh? Ninguno Bueno, solamente somos amigos Pues para ser nada más amigos A mí se me hace que la buscas mucho Lo que pasa es Es que su nieta es muy simpática y me la paso muy bien con ella ¿Y qué quiere decir eso de que te la pasas muy bien con ella? Bueno, que platicamos muy a gusto y en fin, nada más ¿Puedo esperarla? Como quieras Pero aquí afuera, eh Estoy muy ocupada Oiga, doña Remedios ¿De veras le caigo tan mal? No me caes ni bien ni mal Simplemente no te conozco Oye, ¿y si mi nieta se tarda más de media hora? Me haces favor de irte, eh No te quiero afuera de mi casa mapando moscas Está bien, como usted diga ¿Quién es? Soy yo, Prudencia ¿Qué quieres? Vengo a informarle Que a partir de este momento, dejo de servirla Para mí es un placer que por fin te largues de mi casa No, 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 no No me ha entendido, señora Yo voy a seguir aquí Pero solo para atender a Julia Así que de ahora en adelante, cuando le dé hambre Va a tener que cocinar para comer Si su recámara está sucia, va a tener que barrerla Y lo mismo le digo de su ropa y de todo lo demás ¿Y quién te va a pagar? No sé por qué la pregunta Si usted nunca lo ha hecho Dudo mucho que ahora que don Fausto no está Usted esté muy dispuesta a hacerlo ¿O sí? ¿Sí? 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 Ella está bien? Pues sí, pero pues el susto de quién se lo va a quitar No, pues eso sí Oye, ¿qué dijo la señora de lo que pasó, eh? ¿Pudo ver así bien, bien, bien a alguien? No, pues a mí no me ha comentado nada, eh Bueno, pero yo me imagino que dio parte a la policía, ¿no? Pues mire, hasta donde yo sé, no Porque la señora no quiere escándalos Qué cosas Le puedo pedir un gran favor Pregúntale si puedo pasar a verla Pues la verdad no creo que quiera, eh Es que estoy bien preocupado, oye Quiero ver con mis propios ojos si está bien Me quiero poner a sus órdenes, bueno, por si se le ofrece algo Bueno, pues voy a preguntarle Ándale, apúrate, que tengo prisa ¡Ándale! No, ya Hijo, que le enteres, eh Me da mucha pena molestarte con mis cosas, pero Sé que tienes tus propios problemas, pero necesito hablar con alguien No te angusties, Hilda Mira, sinceramente no creo que tu hijo esté tomando en serio a esa muchacha Seguramente solo quiere divertirse con ella ¿Tú crees? No encuentro otra razón para que la busque Mira, no se necesita ser muy inteligente Para darse cuenta que, mira, ella no es precisamente La mejor mujer del mundo A lo mejor tienes razón Yo estoy haciendo un problema de lo que no es Bueno, pues, ya no te molesto más Hilda Ya que estás aquí Quería preguntarte si tú puedes ayudarme a conseguir un abogado ¿Para qué? Lo que pasa es que Julia quiere dejarme en la calle Pausto no tiene ni una semana de muerto y... Y ella... A ella solo le preocupa quedarse con lo poco que nos dejó Por lo visto esa niña es todo un estuche de monerías Pero... No, tú no te apures Por supuesto que te voy a ayudar a conseguir un buen abogado Es que yo no puedo pagar mucho Tendría que ser alguien de confianza que... Estuviera dispuesto a... A tomar este caso en estas condiciones Voy a pensar que se puede hacer O me dejo de llamar Hilda Cisderos Te lo voy a agradecer siempre ¿Cómo fue que te enteraste tú de lo que había pasado? Chayo me lo acaba de contar Yo venía a comentarle cómo va el asunto de las tiras de Fausto Y cuando llegué... Bueno, me encontré con esa nefasta noticia ¿Y cómo van las cosas? No pueden ir mal Yo tengo los documentos para comprobar que entregué el dinero al difunto Bueno... Pues si eso era todo... Entonces ya te puedes ir También quería decirle que si se le ofrece algo... Ya sabe que puede contar conmigo Por lo pronto puede buscar una persona que cuide la casa... Bueno, día y noche... Para que usted se sienta segura, señora No es necesario, Rufino No quiero que me traigas a otro de tus recomendados Perdón por la pregunta, señora ¿Pero qué fue lo que pasó? La persona que entró... Las personas que entraron Porque no era una sola persona Por lo menos... Eran dos ¿Y por qué dice eso? Porque lo sé, Rufino ¿Y pudo ver a alguna de esas dos personas? Por supuesto Sobre todo a una de ellas... La pude ver muy bien Era una mujer ¿Y podría identificarla? Ajá Entonces, ¿por qué no la denuncio, señora? Porque no estoy segura de que eso sea lo que más me convenga en este momento Bueno, ¿y por qué? Mis razones tendré Bueno, si me dice quién es esa mujer, yo podría encargarme de ella Puedo localizarla, no sé Mamá Pablo Ay, hijo, hasta que por fin llegas Vine lo más pronto que pude ¿Cómo estás, mamá? Bien, ya bien, gracias a Dios Pero por un momento me imaginé lo peor Pensé que ya nunca te volvería a ver Tía, ya no pienses en eso Afortunadamente no te pasó nada grave Sí, tienes razón Pero tengo miedo de que intenten matarme de nuevo No te entiendo, mamá Lo que yo sabía es que entraron a la casa a robar No, hijo Yo estoy segura que las personas que entraron a esta casa Lo que querían era matarme a mí Pero por Dios, mamá, ¿quién querría hacer eso? Alguien que me odia tanto Que no soporta verme viva Tu mamá pudo ver a uno de los que entraron Era una mujer Ella dice que pudo reconocerla Y precisamente cuando tú llegaste, bueno, yo le estaba preguntando quién era ¿De veras la reconociste? ¿Podrías identificar a esa mujer? Claro que sí, hijo Por supuesto que puedo identificarla La mujer que entró a esta casa para tratar de matarme Es Julia Santos De verdad Voy a hablar de Dios Niña Tu mamá De verdad A hora Gracias por ver el video.